Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo anda todo el mundo? ¿Cómo le va todo el mundo? Aquí anda Taño de los Herreras de Houston, Texas, aquí andamos trabajando como Dios manda, ya sabe la racita que no paramos. ¿Qué dice todo el mundo? ¿Cómo andamos ustedes? ¿Cómo les va? Oiga pues, ahorita me siento como si anduviera en el rancho cuidando las vacas. Quiero ordeñar las vacas, así me siento ahorita. ¿Cómo les va todo el mundo? ¿Qué dice la racita? Oiga pues aquí andamos trabajando, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Voy a quitar esto porque sin esto, siento que me ahogo, siento que me ahogo. Quiero presentarles un 800, 800 2011. Trae motor. Fue el motor, 4.55, de producción de 13 cambios. Tantas nuevecitas enfrente. Está bien chulo, este colorado. Está pero hermosísimo. Completamente bonito que está, la verdad. Es una chulada. Está hermoso. Tiene bien poquitas millas la verdad. Hay para si alguien está interesado en él. Sus dos ventanitas de lujo. Pueden ver. Ahí las tiene. Miren. Miren. Qué chulada, ¿no? Qué chulada, ¿no? Qué bonito se mira, ¿no? Quiero enseñarles que está 3,699 en frente. Ahorita se las acaban de poner. Apenas ahorita. Mira, acá trae el sticker adelante. Este es un moscazo. Ahorita se los vamos a enseñar por dentro. Para que lo vean. A ver qué dice la racita. A ver qué piensan. A ver qué onda. A ver qué hacemos. Ok, ¿cómo ven? Este va a ser, este va a ser el especial de la semana. A ver quién se lo lleva. A ver quién dice yo. A ver quién dice yo me lo llevo. Tantas nuevecitas. Nuevecitas sus llantos en frente. Con un 24.5. Aquí anda mi hermano el pachillo. Aquí anda el pachito. Aquí ya. Se lo va a llevar el pachiston. Se lo va a llevar el carnal. Un saludo carnal, dilo. Vamos, un saludo para toda la gente. Para todos los camioneros. Un saludo para los herreras. ¿Me escucharon? Estamos a la orden. Aquí está mi carnal. Que le acaba de mandar un saludo a todo el mundo. Como pueden ver. Pequitas millas, miren. 436. Transmisión de 13 cambios. La de 13 para que te alivianes, para que te lo lleves, para que te vayas contento, que se lo tenga que llevar. Es una chulada de penco. Es una hermosura. Su camaradotito chiquito. Su camita nueva. Va para la venta. Va para la yarda de los herreras de Houston, Texas. Se acaba de comprar este Kingboard. Estamos saliendo para Houston, Texas. Yo en mi carnal. No, está bien chulo. Está bien chulo el combinado. La verdad está completamente bonito. Definitivamente está bonito. Mira nomás esos tanques que trae. Qué bonitos tanques. No, no, no. Una chulada, ¿no? 95 galones. 95 galoncitos. Trae sus llantas, son CR 24.5, enfrente y atrás. Que es lo más importante, ¿no? Quiero enseñarles algo. Que mira nomás. No está podrido. No están picados. Nada. Mira qué sanitos están. Lo bonito es cuando uno vende los pencos, ¿no? Trata de uno de agarrar lo mejorcito para venirle a la racita, ¿no? Para que las racitas se vayan contentos, ¿no? Se vayan felices por lo que están pagando, por lo que están comprando, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo se les hace el penco colorado? Ahí está bonito, ¿no, racita? ¿Qué dicen ustedes? Oigan, pues nosotros nos vamos. Vamos a decirle a mi pernal que le comience a dar vuelta porque yo lo voy a seguir en mi troca. Ahorita lo vamos a comenzar a seguirlo ahí. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen ustedes? Mira nomás qué bonito está. Dale vuelta. Dale vuelta. Vámonos. Yo te sigo. Te voy a seguir yo, ¿ok? Ándale pues, dale. Es que yo le estoy diciendo que yo lo voy a seguir porque yo me voy a llevar la troca. Y es que se lleve el camión. Está morrillo, ¿verdad? Tiene 19 años, pero pues ya maneja. Ya lo bueno que... Ya maneja él. Y pues lo bueno que no tiene miedo, ¿no? Lo más importante, ¿no? Siempre darnos el valor. Darnos... Me asustó. Me asustó este humo. Me asustó. Está aventando mucho. Dije, ya caray. Y yo creo que hace... Ahorita vamos a ver a ver cómo sale ahí mi carnal. Vamos a... Yo me voy en la colorada. El que se vaya en el colorado. Y yo me voy en la colorada. La verdad. Ahorita vamos a ver cómo sale el carnal. Está conectando el teléfono al Bluetooth. Yo me voy en esta. Esta es mi favorita. Se me olvidó. Se me olvidó. Ay, fue su. Se me olvidó la bomba. Pues cuando le cae la bomba, antes no le di. Ya se va. Ya va ya. Vámonos. Vámonos, coño. Toño de los Herreras. Échale para adelante. A ver si este... ¿Qué dicele mijito? Dele. Quiero salir a grabar allá. El penco. A ver cómo se ve. A ver si sale por acá. Según yo me viene... Acá va. Gíralo más. Va bien encarrerado el condenado. Gíralo. 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 ¿Cómo se ve? Vamos a alcanzarlo. Vamos a ver si lo podemos alcanzar nosotros. Ay, Toño. Ya te vas a meter por el zacate. Porque quieres ir a alcanzarlo. Vamos a ver si lo podemos ir a alcanzar. Yo pienso que sí lo vamos a alcanzar. Mira qué bonito se ve, ¿no? Vamos a... Que le eche un vistazo a la racita. ¿Cómo se ven los pencos de los Herreras? Cuando los compramos. Vemos qué bonito corre, ¿no? La verdad siempre... Siempre nos ha gustado este... Comprar lo mejor de lo mejor. Para que... Para que la racita cuando nos compren los pencos a nosotros, pues... Se vayan contentos, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no creen? O cómo ven ustedes, racita. Mira nomás qué chulo se ve este colorado. Hombre, se mira bien bonito. Pues ahorita lo lleva el carnalillo. A ver cómo le va el panchillo. Mira. Se mira hermoso. Mira sus mofles, qué serenito está, ¿eh? Hombre, se oye bien serenito los monstruos, la verdad, ¿eh? Vamos a arrimarle un poquito el teléfono para ver cómo se oye. Se oye bien serenito. ¿Oye? Qué serenito se oye. Mira el más. Sí. El panchillo está arriba ya, para manejar. Así no la divertimos las herreras de Houston, Texas, trabajando. Bendito sea mi padre y yo. No, pues... Tíralo. Venga. Vámonos. Vámonos. Vamos a agarrar carretera a ver cómo nos va ahorita. Esperemos en Dios que nos vaya bien, ¿no? Estamos un poquito retirados ahorita de Houston, Texas. Ahorita nada más vinimos a levantar este penco porque nos hablaron que teníamos que venirlo a levantar. Y, pues, ya va para la yarda. Los número uno de los Kingor, los herreras de Houston, Texas. Así es, racita. Así es. Así es la cosa. ¿Qué? ¿Cómo les ha ido a ustedes o qué? ¿Cómo andan en su trabajito? ¿Qué? ¿La racita? ¿Qué cuentan o qué? ¿Sí? ¿Le andan echando duro o no? Ya saben que no le paren, ¿eh? No paren. Ustedes no paren. Hay que echarle ganas para adelante. No paren porque eso no es bueno. Hay que ponerle. Métanle la 4x4 para seguirle trabajando. No hay quien nos detenga. Gracias a Dios. Porque Diosito, pues, está con todos nosotros. Con la gente que somos. Que somos unas personas que nos gusta ser sinceros y trabajar con la raza y con el mundo. Y, pues, con todo mundo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Este. Echarle ganas, ¿no? No parar. ¿Cómo ven? No, este colorado se ve bien chulo. La verdad se mira hermosa, sí, sí. Oigan, pues, aquí andamos, ¿no? Aquí andamos, este. En las carreteras de Estados Unidos. Así como se llama por acá. Los Estados Unidos. ¿Cómo ven, racita? Ah, les cuento que para mí es un orgullo. Mis carnales, ¿no? Que están morrillos, este. Y ya andan con las trenzas. O andan con los pencos. Y ya. Pues, ya me ayudan a moverlos para allá o para acá. Pues, es otro show, ¿no? Es algo bien bonito, la verdad. Que se siente. ¿Cómo ven? Ahorita quería grabarle por un lado, pero. Pues. No se va a poder. Porque. Nada más es un carril de ida. Y uno debe ir. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. O sea, se alarga el camioncillo. Le pisa el corrillo. Si le pisa el panchillo. Le pisa el recio. Así venimos en las carreteras. Así manejamos ahorita. Vamos manejando. Vamos para los Houston, Texas. Vamos, nos vamos, racita. Se nos hace tarde. No se paren, no se paren. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, racita? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué? ¿Cómo les va su día? ¿Cómo les va su semana? ¿Qué dicen? ¿Cómo les ha afectado ese COVID-19? ¿Si les ha afectado o no les ha afectado? ¿O qué dicen ustedes? Oigan, pues a nosotros ya nos afectó, eh. Nosotros sí, la verdad, sí. Si nos ha afectado, no lo vamos a negar. No lo vamos a echar la mentira. ¿Para qué? No, la verdad, sí. Ya nos está afectando. Ya, este. Pues estábamos tirando 16 camiones por semana. 14, 12. Este. La verdad, ahorita ya nomás están yendo 8, 4, 6 por semana. Este, sí, sí nos está, sí nos dio duro, la verdad. Pero bueno, ¿no? Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? El chiste es que, que nos, que, 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 que estemos bien de salud. Y que todo el mundo se cure. Los que se enfermaron del COVID-19. Este. Que hay que curarnos, ¿no? Este. Porque está duro, la verdad, eh. Está duro. Está duro y no hay una cosa más, más bonita que tener uno su salud, estar uno al lado de su familia, ¿no? Yo, yo, yo para mí eso lo digo. Mira qué bonito se ve con lo de la vuelta. Mira qué bonito se ve. Mira qué bonito se ve. Vamos a ver si lo podemos grabar rodando. 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 una chulada no, una belleza no, parece que le va a dar vuelta aquí el panchillo a la izquierda, vamos a ver si nos podemos hacer de este lado para grabarlo, sigilo grabando, mira nomás que bonito se ve, hermoso se ve la verdad, una chulada de penco, se ve hermosisimo, esos son los ventanitas que es lo más importante, que se vea bonito, bien cromadito, este se acaba de comprar ahorita, nosotros lo acabamos de comprar, vamos para aquí, vamos para la yarda de los herreras, para la yarda de los número uno de la venta de los reyes de los tingos, que es lo más importante, estamos aquí parados en una luz, vamos a volar ahorita, el panchito lo lleva, panchillo chiquillo, panchillo chiquillo lo lleva, está bien chulo el colorado, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, que dice racita, como se les hace el colorado, que, está chulo no, está hermosisísimo, bueno, racita, el dueño de los herreras de Houston Texas los va a dejar, este, vamos a, a darle para adelante, seguir manejando, como Dios manda, echarle ganas, puro para adelante, nada para atrás, saludos y bendiciones para todo mundo, cuídense mucho, echarle ganas, no paren de trabajar, no dejen de chambear, no dejen de luchar por lo que quieren en su vida, que no venga nadie, las normales, de todo mundo, echarle ganas, Dios me los bendiga, cuídense mucho, y fierro, puro para adelante, receta, ya saben que el otoño de los herreras, como siempre lo dice, puro para adelante, ya saben que el otoño de los herreras, siempre anda el millonazo, junto con sus carnales, puro millonazo,